Hoy la encontré en mi cama en otros vasos A esa mujer que hasta ahora había amado Fue doloroso en ese momento, ver los ojos Que con mis hijos me curaste Fidelidad, amigo mío, lo noto es este día Quizás el día no esté borrado el nuevo camino Olvídala, que ya todo está perdido No sufres más y déjate llorar Que se vaya, que se vaya de mi vida Que se vaya y que no vuelva nunca más Que se vaya esa mujer que es una ingrata Que se vaya y que no vuelva nunca más Que se vaya, que se vaya de mi vida Que se vaya y que no vuelva nunca más